¿De ti, Legión, hay otros reinos ahí en la vida de este hombre? Ya no. Todo es desierto ya. ¿Lo puedes sustentar delante del trono de Jehová, Dios de los ejércitos, que ya no hay otros reinos aparte del tuyo ahí, Legión? No, ya se secó todo. Ya están en los lugares secos de lo que era Babilonia. Ok, Legión. ¿Tú sabes que este hombre, cuando entregó su corazón a Jesucristo, Jesús lo perdonó de todos sus pecados? ¿Lo sabes? Así es. Ok, pero tú has continuado ahí en su vida, porque tú vienes por causa de generaciones pasadas. ¿Es correcto? Así es. Pero también entiendes tú, Legión, que Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él llevó todas las maldiciones por Él. Así es. Jesucristo se puso en lugar de este hombre, y tú lo sabes. Así es. Entonces, ¿eso qué significa para ti, demonio? Estoy fuera. Que te tienes que ir, ok? Ya, estoy saliendo. No, no, detente un poquito, ok? Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú no te vas a ir hasta que no saques a todos tus demonios que tienes en Él. ¿Está claro? Sí. ¿Entiendes? Saca a todos los demonios que están de tu reino. Tú te quedas hasta el último, ok? Sácalos ahora. Sácalos en el nombre de Jesús. A todos ellos. Sácalos de su mente, ok? De sus recuerdos, de sus emociones. Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de trauma, fuera en el nombre de Jesús también se va. Saca a todos ellos. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. La sangre que Jesucristo derramó fue suficiente. Salen todos tus demonios de opción. Tú te quedas al último hoy. Es una orden, ok? Sácalos. Sácalos a todos en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera para siempre. ¿Están saliendo, Legión? Están fuera todos. ¿Están saliendo? Están fuera, fuera, fuera todos. ¿Quién queda ahí? Sí, solo yo estoy. ¿Solamente tú, Legión? Solamente yo. Solo estoy haciendo daño nada más. Ok, Legión. En el cuerpo, en la parte interna de él. ¿Qué estás haciendo? Pero ya no, ya no puedo estar aquí. ¿Qué daño le estás haciendo a su cuerpo? En su estómago, sus intestinos. ¿Qué hiciste ahí? Ataduras. Explícate. Ataduras, ¿para qué? No puedes estar tranquilo. Ok. En el nombre de Jesús, demonio. Escúchame bien. Yo meto la espada del Espíritu Santo y corto cualquier atadura que tenga este hombre en su estómago. Está claro. En el nombre de Jesús yo lo declaro sano. Porque la palabra del Señor es muy clara al respecto. Por sus llagas hemos sido curados. Y este Hijo de Dios es curado ahora. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que tú hayas puesto en su estómago, sale ahora en el nombre de Jesús para siempre. Ok. Lo arranco totalmente de su estómago para siempre. Y este hombre queda libre. Está claro. Sácalo, Samuel. Sácalo en el nombre de Jesús. Todo dolor, todo sufrimiento también se va a ir en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. La sangre que Jesús derramó fue suficiente. Salgan todos los que hay demonios. ¿Están saliendo? Salgan. Sácalo, legión. Ahora todos ellos. Saca toda enfermedad de su cuerpo, ok. De su mente también sácalas, eh. Sácalos en el nombre de Jesús. Todo sufrimiento se va también. Toda tristeza en el nombre de Jesús. Mi Señor está ordenando que salga también la tristeza.